Le presento un saludo muy especial, soy Delson Dani Morales. Permítame preguntarle, ¿es Dios su padre? Los certificados de nacimiento de cada persona son tan importantes que el gobierno guarda una copia en caso de que se pierda o destruya el original. Su certificado de nacimiento prueba dos cosas acerca de usted. ¿Quién es? Con su nombre, fecha y lugar de nacimiento. Y ¿de quién es? Los nombres de sus padres. Uno no puede casarse, obtener su pasaporte ni la licencia de conducir sin el certificado de nacimiento. Para el cristiano, sin embargo, hay otro tipo de prueba que nos dice quiénes somos y de quién somos, hablando en términos espirituales. En las escrituras, la disciplina se presenta más como el medio de criar a un niño que como castigo. Así, como el padre terrenal emplea diversos métodos de crianza con sus hijos, Dios hace lo mismo al criarnos como sus hijos espirituales. Dice la Biblia en Proverbios capítulo 3, versículo 12. Por cierto, la Biblia dice que somos hijos ilegítimos y no en realidad hijos de Dios, sino experimentamos su mano obrando y criándonos. Cuando la instrucción y la enseñanza de Dios nos llevan más allá de lo que para nosotros es la zona de comodidad, debemos agradecer que esto nos pruebe quiénes somos y de quién somos. Para mayor conocimiento de las sagradas escrituras, escuchen Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá, y en internet, nuevocontinente.org, whatsapp, más 57-311-830-4162. Me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!